A apuntar, a apuntar, a apuntar, a llevar a cabo las emisiones y la fiscalización del destino de los recursos que han sido aprobados y ejercitados. ¿Usted cómo entiende, por qué considera que efectivamente ese poder legislativo es quien tiene esa apuntar? Realizar los recursos públicos, asignar los presupuestos, es un fin natural, porque el gobierno del Estado, el poder legislativo, representa el público, representa la sociedad. Cada uno de los diputados es integrante de un sector de la población. Entonces, finalmente, el sector público...